Siguen los hablazos de Bingware o ahora de Broadcom, ya saben que Bingware ahora hace parte de Broadcom y con todo este tema de las licencias perpetuas que hace unos días hablábamos que ya se había terminado este tema de licencias perpetuas en Bingware, que ahora todo iba a ser a través de suscripciones ya benditas suscripciones que todo mundo, todas las empresas ahora aplican eso, ya nadie vende un producto de forma vitalicia ni nada de esto y Bingware con ese tema de las suscripciones no venía implementándolo y pues vino Broadcom y dijo pues aquí hay que sacar más billetico y tenemos que pasarnos al modelo de suscripción y todos los productos ahora de Bingware hacen parte de un modelo de suscripción los que tenían un contrato ya no van a renovar estos contratos de soporte ya saben que Bingware compraba uno el hipervisor y compraba uno el contrato de soporte para tener allí actualizaciones y cualquier problema que tuviese y ahora viene otro sablazo más para los administradores de Bingware y es que las versiones gratuitas, ya saben que tenía un hipervisor así como en Hyper-V hay un hipervisor gratuito en Bingware también había un hipervisor totalmente gratis que tenía algunas limitaciones que podíamos implementar para hacer laboratorios que habían algunas empresas que también lo implementaban en entornos de producción pero ahora final final no va más se acaba la disponibilidad general de Bingware de bifir hipervisor free para las versiones 7.x y 8.x y lo que dicen por aquí es que no, todavía no hay ninguna alternativa que vaya a reemplazar esto porque no pudieron allí como parte de la transición, lo comentan por aquí como parte de la transición a licencias perpetuas a licencias de suscripción, a ofrecer suscripciones pues este producto no lo pudieron llevar a este modelo de suscripción y tiene un EOGA o un End of General Availability y que esto por el momento no va a ser reemplazado por ningún otro producto entonces tenemos allí esta mala noticia para todos los administradores de Bingware porque siempre se utilizaba esta versión gratuita no se sabe si de pronto vayan a sacar unas nuevas versiones que solamente sea para estas versiones 7.x y 8.x porque Bingware en qué versión va Bingware es xy vamos a ver Bingware Bingware está actualmente en la versión 8 Bingware bifir que es el hipervisor directamente el bar metal de hipervisor está en la versión 8 entonces si le aplicaría esta versión o este término porque estamos hablando de la versión 8.x no se sabe si más adelante cuando lancen versión 9 pues vayan a sacar un nuevo producto totalmente gratis pero por el momento final final no va más no va a estar disponible ya muchos usuarios han dicho en Reddit que ya no se puede descargar el hipervisor totalmente gratuito de Bingware bifir para hacer pruebas y para implementar a veces en entornos de producción porque muchas empresas lo utilizaban para ese tema una carga de virtualización digámoslo allí liviana utilizaban este hipervisor totalmente gratis entonces como que Broadcom vio que muchas empresas estaban utilizando esto para entornos de producción y pues venga vamos a darle allí un sablazo vamos a darle un machetazo allí a lo loco y vamos a quitarles este producto totalmente gratis solamente queda para probar o para desmontar entornos de virtualización entonces Hyper-V que lo tenemos allí totalmente gratis en una versión gratuita que también Microsoft no ha actualizado hay que decirlo también no ha actualizado esa versión a 2022 todavía está en 2019 y que pues quién sabe si para 2025 lo vayan a actualizar para Windows Server 2025 pero todavía se puede descargar y tenemos todas las alternativas open source como Proxmos, KVM y demás que podemos también utilizar allí y pagar por un soporte adicional ahí de pronto alternativas Hyper-V el gratuito Proxmos también Virtualbox ya saben que Virtualbox no es para un entorno de pronto un entorno cliente sí pero no para un entorno servidor pero obviamente allí vamos a poder utilizar Hyper-V o Proxmos en caso de que Vingware o Broacom no le dé por renovar este producto y que se quede sin ofrecerlo de forma gratuita ahí tenemos noticias el día de hoy esto está recién 14 de febrero de 2024 que han publicado esta noticia lástima, lástima por los administradores de Vingware déjame por allí en los comentarios a ver qué vas a hacer entonces si ya no va a ofrecer Vingware totalmente gratis y cómo vas a montar tus escenarios de prueba y escenarios a veces de producción te leo por allí en los comentarios y ya sabes no olvides suscribirte aquí para que te enteres de todas estas noticias nos vemos chao chao chau 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 chau